Ahorita te atiendo de corazón. ¡Vamos a bailar bonito en Enamorada! ¡Vamos a bailar! ¡Baila, baila! ¡Súbele para más! ¡Empresas Cuala presente! ¡Sabor! ¡Que baile la cabina! ¡Que baile la cabina! ¡Sa, sa, sa, sa! ¡Viene! ¡Ahora! ¡Ya bonito! ¡Rifleje y un escopeta! ¡El monstruo que lo dice maldad! ¡La pura neta! ¡Una enamorada! ¡Con este tema! ¡Se le cae su lagrimita al Julio B! ¡Avanche! ¡Vamos a bailar! ¡Ya se acabó! ¡El sufrimiento que sentí en mi corazón! ¡Abraza! ¡Toda la vida yo soñé con este amor! ¡¿Cómo dice? ¡Tú has llegado a liberarme del dolor! ¡Vamos a cantar, galera! ¡Abraza! ¡Todo lo bastó! ¡Ahí! ¡Una mirada y un beso me atrapó! ¡Ahora mi mundo ya lo veo de color! ¡No está lloviendo! ¡Está atremando! ¡Es el moche! ¡Bien bonito! ¡Hoy tocando! ¡Sonido! ¡Solido! ¡Sonido! ¡Con el rol y el moche! Y ahora mira ¡Se ha competido en mi vida! ¡Bienito! ¡Con ti siempre existe alegría! ¡Vanel! 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 ¡Es el sol que me guía! ¡Aba! ¡Siempre soñaba! ¡Qué de Raquel! ¡El canso estaba de raquera! ¡Cómo me besará! ¿Cómo dice Julio? Es tú la que vive en mi almohada Esa no La luna soñando en su cara Esa no Quiero que sea bien Inche jovenazo Y la toxicada Tatita Los piratas Valle ¡Vale! 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 ¡Sí, señor! ¡Vale! 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 Ya se acabó el sufrimiento que sentí en mi corazón Toda la vida yo soñé con este amor Tú has llegado a liberarme del dolor Mira qué bonita chamarrito Solo bastó una mirada y un beso me atrapó Ahora mi mundo ya lo veo de color Desde aquel día soy un beso de tu amor Cántasela al oído, canta, cántasela Solo tú Y ahora mira Te has contendido en mi vida Esa mano, árbitro, ya te vi Tú eres esa luz que me guía Sabrosas Siempre soñaba Que algún día tú me besabas Eres tú la que vive mi amada Sabrosas La luna soñando Y las dos chicas Otro cachito Venga Y ahora mira Te has contendido en mi vida Sí, señor Con ti siempre existe alegría Tú eres esa luz que me guía Siempre soñaba Que algún día tú me besabas Eres tú la que vive mi amada Acábalo La luna soñando Tu cara Se va Quiero que seas siempre tú Acábalo Acábalo ¡Bonito!